Acerca de la primera pregunta, es muy importante, además de la explicación técnica puntual de Hugo, decir que esta es una noticia del periódico Reforma, que está compitiendo con el Universal para ver cuál es más amarillista. Desde luego que no es cierto lo que ellos sostienen y hay manera de demostrarlo, es más, nos dejamos de tarea porque son odiosas las comparaciones, más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, son muy insensatos, confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico, con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo y además con los sentimientos de la gente, con las emociones. Entonces, están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas. Decirle que México es el primer lugar en letalidad en América Latina es una falsedad y nada más, lo único que recomendaría es que con datos de la Organización Mundial de la Salud se revisara cuántas defunciones han habido en los países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina. Es una fórmula relativamente sencilla, ojalá y cambien de parecer, porque la verdad es diario, un día sí y el otro también, con esas notas, sin apego a la verdad y todo es por su enojo, porque les molesta la transformación, quisieran mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pero se debe de entender que estamos aquí, porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos y estamos llevando a cabo una transformación que se anunció desde la campaña. Ayer dijimos que se acaba la corrupción, se destierra la corrupción, se acaban los privilegios y todos a portarnos bien, miren lo que se produjo ayer, una buena noticia. Entonces, fresco, disculpa porque me estoy alargando y saliendo del tema, pero ayuda mucho que la gente tenga información amplia. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones. Y que todos tenemos que portarnos bien, y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. No es de gente inteligente, no es de gente inteligente el no saber rectificar. Entonces, eso es muy bueno, todo eso se está dando, como este apoyo, como esta solidaridad. Imagínense lo que significó que mujeres que tenían que dar a luz en hospitales del Seguro Social o del Insabi ahora estén siendo atendidas, bien atendidas en hospitales privados por un convenio que no tiene fines de lucro, esto es único, como lo de ayer y como van a seguir dándose estas manifestaciones de solidaridad. Las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos y hay otras empresas también con adeudos que se están poniendo al corriente. Por eso no se nos cae la recaudación y al no caerse la recaudación tenemos dinero para pagar la nómina, para pagarla a los médicos, para pagarla a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social. Entonces, sí, es importante. No quiero estar señalando siempre al Universal y al Reforma, ojalá, y los convoco a que le pongan esa actitud, porque si no, sí me veo obligado, no es que les tenga yo mala fe o los vea con malos ojos, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Pero como presidente de México tengo la obligación de informarle al pueblo, existe el derecho del pueblo a la información. Entonces, si yo dejo pasar una noticia falsa y luego otra y otra y otra y otra, pues es vivir en la confusión, en un mundo enrarecido. Esto no es bueno, ya de por sí es fuerte lo que sucede cuando hay una pandemia como esta, los miedos, los temores que se producen para estar alentando más miedos, más temores, además mintiendo, ojalá y haya un cambio de actitud.